En estos momentos nosotros tenemos una actualización informativa, se trata de una mujer de nacionalidad nicaragüense que en menos de un mes ha sido capturada en dos ocasiones, esto porque se les indica de ser asaltante. Ya tenemos en estos instantes a nuestro compañero, a nuestro periodista David López que nos va a informar al respecto. Adelante David, muy buenos días, te escuchamos. Así es y en efecto la Policía Nacional Civil reportó la captura de una presunta asaltante de nacionalidad nicaragüense. Se trata de Marjorie Snit Calderón Avendaño, de 38 años de edad, de nacionalidad nicaragüense, que fue detenida en la calzada Centenario, en la zona 2 de Mazatenango, Xuchitepeque, al haberle encontrado algunos objetos y documentos que momentos antes había sustraído de un vehículo, junto a otras tres personas que huyeron. Al verificar en los archivos de la Policía Nacional Civil, se constató que Marjorie Snit Calderón Avendaño, hace menos de un mes, exactamente el 12 de abril de este año, fue detenida junto a otras tres personas en Huasacapán, en Santa Rosa, por haber asaltado a un grupo de turistas cuando viajaban en un autobús en cercanías del Boquerón, Cuilapa, en el departamento de Santa Rosa. Esta mujer, pues, de nacionalidad nicaragüense, se dedicaba a asaltar a los turistas y a las personas propias de los lugares, dos capturas en menos de un mes. La Policía Nacional Civil ya remitió a esta presunta asaltante para que, pues, esté a disposición de las autoridades competentes. Esta es la información que tenemos en torno a esta captura. Con esto, regreso a los estudios principales. Muchas gracias, David, gracias. Gracias por esta información, así que se reporta de esta captura en menos de un mes, mejor dicho, dos veces ha sido capturada esta persona de nacionalidad nicaragüense. Esta es la información, vamos con más. Tenemos noticias de última hora de lo que está ocurriendo en nuestro país. Vamos con Jensi.